Un hogar en todo su esplendor con solo pulsar un botón. Los robots de limpieza aspiradores iRobot Roomba de la serie 600 aportan un nivel de limpieza superior con menos esfuerzo para usted. Roomba aspira alfombras y suelos duros de forma autónoma recogiendo suciedad, polvo y fibras como pelo de mascotas, pelusilla y restos en alfombras para ofrecerle una experiencia de limpieza realmente cómoda de principio a fin. El sistema patentado de limpieza de tres fases de Roomba se combina con la tecnología AeroVac para conseguir el máximo rendimiento de limpieza en todo tipo de suelos. En primer lugar, el cepillo lateral giratorio limpia bordes de pared, atrapando la suciedad y empujándola hacia el paso de los cepillos de giro contrario de Roomba. Estos cepillos trabajan conjuntamente para levantar polvo, residuos y pelo del suelo. A continuación, un potente aspirado retira la suciedad y el pelo de los cepillos de Roomba y los introduce en el depósito AeroVac. Un flujo de aire optimizado dirige la suciedad y el pelo hacia la parte posterior del depósito. Así se llena de forma uniforme y necesita vaciarse con menor frecuencia. Gracias a la tecnología iAdapt Responsive Cleaning, el avanzado sistema de software y sensores de iRobot, Roomba elige entre múltiples comportamientos robóticos más de 60 veces por segundo. Roomba recorre varias veces cada sección del suelo, pasando por debajo y alrededor de los muebles y a lo largo de los bordes de las paredes, por debajo de cubrecamas y cortinas, evitando escaleras, guiándose por las paredes y sorteando cables sueltos. Con Dirt Detect, una prestación de iAdapt, Roomba utiliza un sensor acústico para detectar zonas especialmente sucias, donde emplea más tiempo en su limpieza. Diseñado para garantizar su comodidad, Roomba es fácil de usar y basta pulsar el botón clean para que comience a trabajar. Roomba regresa a su base de carga Homebase para acoplarse y recargarse entre sesiones de limpieza. Algunos modelos también incluyen paredes virtuales, virtual wall y funciones de programación incorporadas que permiten definir programas de limpieza de hasta 7 veces por semana para que Roomba limpie incluso cuando usted no esté en casa. Un hogar en todo su esplendor, limpieza sin problemas. Robots de limpieza aspiradores iRobot Roomba de la serie 600.